¿Qué tal amigos del Garage? Yo soy Pepino, yo soy Cabete y estoy aquí con Poncho, que ahí anda. Y hoy venimos a grabar de nuevo coches clásicos, porque creo que ya extrañaban un poco esto los coches clásicos. Y el día de hoy es un Mopar. Vamos a grabar un Chrysler Valiant Super V de 1972. Este coche era el más rápido de México en 1972 y es uno de los, yo creo que fácil, top 3 de los mejores Valiants de todo México. Entonces, este es el Garage de Pepino, vamos a ver el video. Antes que nada, vean nada más las condiciones del coche. Como les digo, es un Valiant Super V de 1972. Y aquí está para corroborar la abejita con su visor, con sus ruedas en lugar de piernas. ¿Qué tal? Hermoso el coche, este color. A mí, sinceramente, me parece muy bonito. Es como un menta, como si fuera un helado de menta. Pero vean las condiciones del coche. La lámina perfecta. Es un auto que sí está restaurado, pero es un sobreviviente. Ahorita vamos a platicar más a fondo de él. Vean el frente, estas tomas de aire, que por desgracia son falsas. Pero vean cómo se ve extremadamente rudo nada más. Y, obviamente, este detalle importantísimo. El tacómetro aquí al cofre. Es un motor 318. Era lo más potente que había aquí en México. Lo usaban las patrullas de la Federal de Caminos. Obviamente, para poder alcanzar cualquier otra personita que tuviera algún auto igual de potente. Vean las condiciones de este asiento. Los interiores. Es un asiento de cubo con respaldo alto. Y este tipo de plástico vinipiel se le llama de piel de cochino. Cuando se restauró, se encontró un rollo de vinipiel del mismo año que había sobrado. Y se rehicieron los asientos con este mismo acabado. Entonces, a pesar de que se restauró, se buscó que se mantuviera toda la originalidad. En excelente estado. Ya saben, como lo del garage del pepino. La tapa de la puerta. Ahorita vamos a ver tantito el motor para darle una vuelta. En el término americano sería un small block. De hecho, es un motor realmente pequeño. 318 pulgadas. Pero los ingenieros mexicanos, como hablábamos, le lograron sacar hasta 300 caballos a este motor. Lo único que no tiene original este automóvil es el múltiple de admisión. Y el sistema de escape. Que trae headers. De ahí en fuera, sus unas modificaciones internas se puso a punto. Y se logró mucha potencia. Pero lo que te comentaba hace rato. No tenemos dirección asistida. Mira, ahí está la caja de dirección directa. No tenemos turnos asistidos. Entonces, es potencia pura. Lo único que le quita por esta potencia el motor es el alternador. Y es una carrocería muy, muy ligera. Y por lo mismo que no tiene tantos accesorios. Se aligera más. Y a pesar de toda la potencia y lo bonito que es este auto. Era económico en su época. Costaba mucho menos que un Mustang. Ok. Entonces, fue un auto muy, muy exitoso. Y se vendió bien. Y como te comento, sobrevive en pocos. Capó está en perfecto estado. La bahía. Sí. Ningún accidente. Aquí ves los troqueles originales. Aquí ves los troqueles originales de un auto. Aquí es donde te das cuenta si un auto fue reparado. Ahí están los troqueles originales. No hay ninguna reparación en la fosa del motor. Ahí está su placa. Con su número. De producción. Es un automóvil en excelentes condiciones. Como todos los que tenemos en el motor. Así es. Pues bueno, pues vamos a manejarlo. Así caminan. No, sí. Sí, no lo dudo. Por algo era el más rápido de México. Este auto fue muy famoso en su época porque precisamente era el más rápido de México. Fue un automóvil para su tiempo de producción limitada. Para empezar, la plataforma donde la que está construida es un A. Y como lo mismo del LeBarón que hablábamos la otra vez. Que Chryler siempre en la misma plataforma hace diferentes modelos. El Super V mexicano es totalmente diferente al Super V americano. Totalmente. Porque el Super V americano de esta época es el que es grandote. Que aquí como un Coronet vendría siendo como una plataforma mayor. Aquí los ingenieros mexicanos se aventaron la puntada de hacer y sacar este modelo del Super V. En los años sesentas, este Chryler hacía los coches más rápidos. Mira, hoy en segunda. De 100 kilómetros por hora y segunda. En segunda. ¿Ya viste? Y de subida. O sea, este es un auto que para sus años, que tiene 50 años, puede hacerle ver su suerte a muchos nuevos. Es un automóvil antiguo, pero tiene muy buen manejo. La plataforma es muy sólida. Los cambios son muy suaves. Ves cambio con un dedo. Es una transmisión de cuatro velocidades más reversa. El motor es un 318. El famoso Chryler 318 mexicano. Que es el más potente del mundo. ¿Por qué? Porque el Chryler 318 americano no tenía la misma potencia. No duplicaba de potencia el 318 mexicano. En Estados Unidos, el que vendría siendo su paralelo de este, era el Dodge Demon 340. El motor 340, sí, era otra cosa. Es muy, muy rápido. Un verdadero muscle car americano. Que para no ser un big block, era muy rápido. De hecho, y les queda muy bien. Y de hecho, fue un automóvil de producción limitada. Porque por más o menos, a grandes rasgos, se produjeron del año 70 al 73, que es en el Abodi. Es de 1200 unidades por año. Ok. De un 25 o 30% se destinaban a hacer patrullas federales de caminos. Como era el automóvil más rápido que podías comprar en México. La policía federal, pues para podernos alcanzar en determinado momento, necesitaban algo igual. Ahorita vamos a 110 kilómetros por hora y ve cómo se siente. El automóvil se maneja muy bien, tiene un manejo muy, muy bonito. Es un automóvil, a mí me encantan estos coches viejos porque es manejo visceral. 100% mecánico. No hay dirección asistida, no hay frenos asistidos, no hay control de tracción, control de estabilidad, ABS, nada. Y si le pides al coche, mira, se encuche en el motor. Eso es algo 160. Ahora sí, no está como los coches nuevos que les meten el sonido para las bocinas. Este es puro motor, puro escape. Y si sientes el kick, ¿no? El torque. Exacto, sí, del torque. Bueno, eso es lo bonito de estos autos. Que este es un coche, o sea, está original, pero se le dio un baño de pintura. Sí, se restauró. O sea, realmente, es que porque este automóvil, pues no sé, sería un sobreviviente, entre comillas, sobreviviente. ¿Por qué? Porque logró salir invicto, sin shock, sin accidentes, durante toda su vida. Que eso ya es mucho decir, ¿por qué? Estos automóviles se acabaron por lo rápidos que eran. Y mucha gente los buscaba para arrancones. Esos coches se modificaban. Y además, es una plataforma muy ligera. Su competencia directa de este auto del año, vamos a aceptarlos en el año 72, era el Ford Mustang GT351. Porque Chevrolet, aquí en México, desafortunadamente, nos relegaron. Y nunca nos trajeron un Mozart, nunca tuvimos un Camaro, un Chevelle, nunca tuvimos eso. Entonces, aquí en México, lo único que le hacía competencia a este auto, competencia entre comillas, era el Ford Mustang GT351. Que también es un Mustang 100% mexicano, que no hubo en otra parte del mundo. Que era un Mustang de esa plataforma, de la plataforma 7173, con un motor 351 Windsor, de alta compresión, con dos gargantas, con una transmisión de cuatro velocidades más reversa, similar a esta, con un diferencial Dana. Pero el Mustang es más pesado. Que empezaron a crecer los modelos, ¿no? Exacto. Por año los iban creciendo y ya para el 71, 73, será que eran gigantescos. El Mustang sí venía con frenos de potencia, dirección hidráulica, algunos venían con aire acondicionado. Aquí no, no hay ni espejo lateral derecho. Sí. Para acabar con todo. Y si tú lo notas, bueno, el tablero es realmente simple. Si tú ves un Valiant, Duster y un SuperViv, el tablero son idénticos. Lo único que los diferencia es esto. La consola, la palanca de velocidad es abajo. Pero físicamente por fuera, o sea, el Valiant no traía estas tomas de aire que son falsas. Ajá, ni el tacómetro. Ni el tacómetro. Ni las franjas. Me encanta físicamente porque se nota la agresividad del coche. Digo, al final de cuentas, pues termina siendo un Chrysler. Esto que hablamos últimamente de los Dodge, que físicamente son agresivos, se ven musculosos, poderosos. No son, no es el más bonito a mi gusto. Pero sí lo ves y llama muchísimo la atención. El color está hermoso. Y bueno, estas tomas de aire hace que se vea el coche poderosísimo, agresivo. Los interiores, la verdad, también están muy bonitos. Estas consolas centrales se hacen muy bonitas. La palanca Hurst luce mucho. Así que se vea muy deportivo. Igual, los paneles de la puerta muy bien hechos. Los asientos igual de cubos, altos. Así es. Porque el Duster era asiento de butaca. Y eran estándar de tres velocidades al volante o automáticos. El único que traía asientos separados y consola era el Super Vista. Esta consola es muy bonita y de hecho es muy raro que encuentres uno casi de completo. El volante también variaba. Este seguro para la llave también. Aquí tenemos unos emblemas en la puerta que dice el Super V. Que solo traía este modelo. De ahí en fuera era lo mismo. Automóviles mexicanos 100% producidos en Automex. Automex. De hecho, viene aquí abajo en la... Acá, de este lado, abajo de mi tapeta. Las gomas de los pedales tienen la V de Valiant. Sí. O sea, son detalles bonitos. Pero, principalmente, de estos autos lo que se destaca es la potencia. Nos situamos en el año de 1972. Este automóvil salía de línea con, en teoría, 270 caballos. Pero, en realidad, traía más. Desarrollaban hasta 300. Sí, sí, sí. Originales, o sea, sin modificarles nada. 300 caballos hace 50 años era muchísimo. Sí, es mucho ahorita. Es mucho ahorita. Hay muchos coches. Cuando regresa el Mustang 94 a México, que traía el motor 302HO, traía 220 caballos. Y este ya en los años 70s, traía 300. Y si tú, vamos a pensar, estabas en el semáforo, los automóviles 400 de aquella época que había Datsun o Volkswagen, eran automóviles de 30 caballos. Nada que ver, sí. De hecho, lo vimos en el video del Maverick. Ajá. Como, bueno, en esa ocasión, pues, el Maverick estaba como viendo un poco a futuro y entonces buscaba un look musculoso, o bueno, de pony car, pero con un motor un poco más chico, que no gastara tanta gasolina. Aquí Dodge, y como ahorita, motor, motor, yo le sigo dando al motor. Entonces, en esa época que justo estaban los Beetle, los Volkswagen, los Datsun, Datsun, Fiat, Renault. En Estados Unidos, los Toyota, los Corolla. El Corolla, el Civic. Exacto, entonces, pues, Dodge seguía pensando en meterle más motor y potencia a los coches. Si ahorita, ahorita lo sentimos ágil, imagínate hace 50 años este auto en el semáforo. O sea, era algo muy, muy interesante de ver. O sea, que, bueno, comparado con coches ahorita, pero hace un par de semanas manejamos el Charger, el Hellcat, 707 caballos. Son coches en el cual la velocidad se siente muy constante. Sí son muy rápidos, pero son muy constantes. En ese coche no se siente el jalón como se siente en este. Ese es el torque, pero es porque es estándar y es porque fui más agresivo al sacar el cloche. No, claro, pero ese tipo de empuje o de jalón se sienten más en un biturbo. Ajá, exactamente, y ese es el torque. Y además, ¿por qué? Porque la relación de diferencial del Super V ya traía una relación de diferencial más corta. Este automóvil no te va a llegar a 250 kilómetros por hora, pero te va a dar 140, 150, pero muy rápido y era lo que se buscaba. O sea, porque no son automóviles diseñados para curvear rápido o que frenan mucho. Entonces, son automóviles como todos los muscle cars, para ir en línea recta, rápido. Exacto. A ver, ¿cómo lo frenas? A ver. De que acelera, acelera, pero a ver cómo lo frenas. Bueno, así era el concepto en aquella época. Cintura de seguridad aquí de cintura, de adorno prácticamente. Aquí, digamos, lo rescatable y lo más significativo de este auto, pues que sobrevivió a todo eso. Sobrevivió a los arrancones de aquella época, a que no tuvo ningún accidente, y se ha conservado muy bien y ya forma parte del garage desde hace algunos meses. Exacto. Y es un automóvil muy, muy, muy difícil de ver. Yo me atrevo a decir que del año 72 Supervis en estas condiciones, no debe de haber más de 10 en el país. Me atrevo a decirlo. Y si no es que menos. Y de hecho, conocidos o dentro del mundo que, pues... Que conocen. Digo, somos youtuberos nuevos, pero nosotros llevamos en este mundo de los autos 30 años. Toda la vida. Conocidos dicen que, básicamente, podría ser el segundo o el tercer mejor Valiant Supervis de México. Del año 72, el mejor, el mejor, que es el del ingeniero Laf Kalman, que fue el que hizo este motor, o sea, haciéndole honor a quien honor merece. Por eso funciona así. Y él tiene un Supervis 72 100% sobreviviente, con pintura original y todo. Lo tiene muy bien guardadito, pero es el mejor que yo conozco. Este sería el segundo mejor. Porque de los otros que comparas, son de otros años, son 70 o 71. Sí se siente como más de cuidado que otro tipo de americanos. ¿Vas a 140? Sí, no, sí, sí voy a 140. O sea, pensé que la dirección iba a ser un poquito más dura. No, es muy suave. Pero es muy suave. Y es precisa. Bastante suave, precisa. Es precisa, así es. En otra dirección hidráulica, vanando no se siente. No está tan grave, yo pensé que se iba a sentir un poquito más duro. Y ni siquiera frenado el coche, o sea, no se siente que esté tan dura la dirección. El coche, a mí me encanta cómo se ve este frente. O sea, el tacómetro, las tomas de aire. Se ve todo. Los espejos no, pero pues es un poco de la idea. Cuestión de percepción nada más. Me siento un poquito abajo, más de lo que debería. Pero creo que este coche, no sé, se me hace que es muy, muy bonito. Muy atractivo visualmente. Y tiene muy buen manejo. Sí. O sea, la verdad, para ser un automóvil de 50 años totalmente mecánico, tiene muy buen manejo. Nunca había manejado con una palanca así. O sea, entonces me hace un poco raro porque no sé bien ni dónde estoy. Es todo, es tacto. Tienes que agarrarle el tacto. No, el freno no frena. Básicamente. O sea, es durísimo, ¿no? El recorrido es muy poco y al final es muy duro. Gente que no está acostumbrada a este tipo de coches, tendría que tener mucho más cuidado. No aprendí a manejar en este tipo de coches, evidentemente. Pero la sensación de manejo de uno a otro, a través de los años, de los modelos y demás, es muy diferente. Mientras que a un coche le tienes que meter bien el clutch, al otro no tanto. La dirección de uno y otro no se comparan. O sea, no son tan estandarizados los autos, por así decirlo. Sino que sí es muy diferente el cómo, no solo la sensación, sino lo que tienes que hacer tú hacia el coche para que el coche responda. Por ejemplo, ahí, el clutch no va tan al fondo. Si le piso muy al fondo... Suena a ser collarín. Es normal, pero la idea no es meterle tan al fondo. Mientras que en otros sí va muy al fondo y la velocidad sale muy al fondo, otros salen más arriba. Cada auto es diferente, cada automóvil tiene su personalidad. Podrán ser autos hasta si quieres... Bueno, de esa época, vamos a suponer que los... Si te pusieran tres nuevos de planta, todos iban a manejar diferente. ¿Por qué? Porque eran autos, obviamente, armados a mano y automóviles totalmente mecánicos. Entonces, las calibraciones varían. Porque eran al sentimiento o al entendimiento de la persona que lo armó, del armador. Pues bueno, amigos del Garage del Pepino, muchas gracias por ver este video. Ahora sí que es un coche un poco diferente. Preferimos que Poncho lo platicara y lo grabara, ya que él es de aquellas épocas y le encanta este coche. Entonces, que lo haga él. Y pues bueno, muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Facebook, en YouTube. Y pues bueno, vamos a seguir haciendo más y mejores videos para ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.